Uno de los bailes que se realizaron en la zona de la ruta Salto Grande fue sancionado con una clausura y una multa determinada. Estamos a la espera de los descargos que puedan hacer los involucrados. Jurica le dio un plazo establecido de 10 días, creo que es para que hagan sus descargos, pero ya está clausurado, de hecho, y con la consideración de que en caso de repetir va a ser denuncia penal. ¿Al propietario, no a los organizadores? A todos, a todos. Nosotros clausuramos físicamente lo que es el local, pero están todos los involucrados sancionados. Alejandro, ¿ya tenía algún historial este local bailable o era algo puntual que se lo realizaba? ¿Qué historial saben ustedes? No, 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 nosotros no teníamos historial con respecto a esta situación. Fue constatado lamentablemente, vuelvo a decir, la denuncia a mí me llega el domingo a primera hora. Si hubiera sido en la madrugada hubiéramos actuado. Y como no teníamos posibilidad de constatar, lo que hicimos fue tratar de rastear las redes sociales hasta que conseguimos la información en el noticiero de Canal 10 subrayado. Respecto al local, este se había habilitado en zona de Termalcena, Alchircal, puntualmente. ¿Le llegó a usted la denuncia? ¿Cómo era el formato? ¿Si había alguna actuación previa? No, no nos llegó ninguna denuncia. No lo pudimos contactar, por lo tanto, de hecho, no puedo actuar. Por eso es importante la colaboración de los vecinos, la colaboración del ciudadano que denuncie en su momento, inmediatamente que pueda constatar. El salto es muy grande. Nosotros tenemos un equipo reducido de policía departamental, más con este tema de la pandemia, muchas personas que están en su domicilio por ser personal de riesgo. Entonces estamos acotados. Solicitamos la colaboración de los vecinos para que nos denuncien situaciones anómalas.